Bueno, pues estamos con nuestros espacios electorales, lo hemos dividido para que todo el mundo lo tenga más o menos claro, lo hemos dividido en dos bloques importantes, el primero será cultura, juventud, turismo y servicios sociales, el segundo será en hacienda, urbanismo, vivienda y empleo. Este es el primero de ellos, cada una de las candidaturas ha decidido a quién manda para defender este tema y para exponer su programa. Como siempre tenemos un criterio, estos debates se hacen a todos aquellos partidos que tienen representación política actualmente en el ayuntamiento y entonces, pues bueno, están todos, excepto, como ya saben, el Partido Popular no va a asistir a ningún debate y bueno, pues lo lamentamos, los que quieran venir a exponer su programa aquí los tienen y tenemos con nosotros, primero les voy a presentar simplemente a Juan Carlos Rebollo por Ciudadanos CI. Juan Carlos, buenos días, tenemos a Alberto Arranz por Gana Medina, buenos días, y tenemos a José María Magro por el Partido Socialista, buenos días. Primero empezará el turno Juan Carlos Rebollo. Juan Carlos, cultura, juventud, turismo y servicios sociales, vosotros podéis ir desarrollando vuestro programa, vuestras propuestas y todo aquello que queráis decir. Bueno, nosotros hemos basado en un programa que nuestro programa tiene en todos sus apartados dedicados a educación y cultura. En primer lugar, queremos que nuestro programa sea asequible y que podamos realizarlo en cuatro años. No queremos realizar propuestas que en estos cuatro años no puedan realizarse. No queremos un programa como el que el Partido Socialista tuvo en las últimas elecciones y donde no ha materializado, pues prácticamente el 70% de su programa. Entonces, nosotros en materia de educación y cultura, pues llevamos unas líneas muy claras, una reconversión de la biblioteca municipal en aulario, con unos horarios más adecuados para cada ciudadano, cada usuario de esa biblioteca, de ese aulario, adecuar la sala de ordenadores en salas de estudio y trasladándolas en periodos claves al centro cívico para no interrumpir esa funcionalidad de la propia biblioteca, creación de una casa del estudiante. Y una cosa muy importante que nos parece en materia de educación y cultura, como es la recuperación de la Semana de Cine como referente para el pueblo de Medina. Está muy bien la Semana de Cine. Creemos que exteriormente tiene una imagen muy posicionada, pero que actualmente la Semana de Cine no llega al ciudadano de Medina. No nota esa Semana de Cine. Pasa una semana y no le llega al ciudadano. Eso en materia de educación y cultura, en cuanto a lo que serían nuestros rasgos más fundamentales y desgranando lo que sería el apartado de turismo, sí que queremos hacer una dinamización del turismo, la cultura y el patrimonio, promocionando Medina como un destino único, reuniendo todos aquellos tipos de turismo que podemos encontrarnos, desde el turismo religioso, el turismo destinado a la salud, lo que podía ser el balneario, turismo religioso, turismo patrimonial, turismo cultural, turismo familiar, uniéndolo todo realizando un paquete único, para que aquellas familias que lleguen al pueblo de Medina puedan disfrutar no solo de una parte única del turismo. Una renovación del plan ferial, porque creemos que hay ferias que se están realizando que no tienen, llevan muchísimos años realizándose y hay que renovarlas, porque si no, tienden a morir. Pretendemos dar un máximo apoyo y protección a las fiestas de interés turístico, especialmente a la Semana Santa y a los encerros tradicionales. A la Semana Santa, porque en estos últimos cuatro años ha sufrido un parapalo en esa subvención que recibe y creemos que la Semana Santa de Medina, con una etiqueta internacional, no puede sobrevivir de la manera que lo está haciendo. Queremos potenciarla de una manera muy importante. Y sobre todo la potenciación de la Semana Renacentista en el territorio nacional es lo que queremos realizar. Alberto. En primer lugar, decir que la cultura, la educación y en deportes, nosotros creemos que la participación es el eje clave de todo esto. La Feria Renacentista es un buen ejemplo para seguir un modelo en el cual la gente y la participación de esa misma gente crea esas actividades en Medina. Y nosotros, dentro de nuestro programa, por ejemplo, queremos aumentar los presupuestos culturales y educativos fomentando toda la actividad cultural de base. También pretendemos intentar sacar adelante la creación de un vivero cultural en donde nuestros jóvenes o nuestros artistas o nuestros ciudadanos puedan crear y habilitar espacios destinados al fomento y a la creación de cultura para intentar luego que sea uno de los ejes transversales en los que se cree empleo poco a poco, creando otras actividades en las que Medina cree nuevas iniciativas para poder acercar a los ciudadanos nuevos modelos que creen una nueva Medina del campo. También pretendemos crear una APP municipal con toda la información cultural y toda la información que el Ayuntamiento pueda poner en manos de los ciudadanos. Creemos que también es importante. También pretendemos crear un primer foro nacional que hable sobre rehabilitación de patrimonio aplicado a la generación de empleo. También queremos impulsar el ocio educativo fuera de los horarios escolares, los caminos escolares seguros, apertura de las instalaciones escolares deportivas en horarios no lectivos, planificación de eventos a primer nivel con la colaboración de entidades y clubes y asociaciones y ciudadanos medinenses y una guía de rutas verdes y caminos en la cual acerquemos la comarca a la ciudad de Medina del Campo a través del deporte, eso entre otras cosas. También pretendemos la recuperación de la gestión municipal de todos los servicios sociales, en este caso, que me ha adelantado y queremos que los barrios sean activos y que participen en todas las ferias y fiestas que Medina del Campo tengan lugar. José María. Sí, la verdad que escuchar en ciertos micrófonos, en ciertas cámaras, que el programa del Partido Socialista de hace cuatro años no ha sido un programa asequible, la verdad que es de risa. Mire, con el Partido Socialista es verdad que se ha cambiado la forma de hacer turismo, se ha cambiado la cultura, popularizándola. Sí, se ha popularizado la cultura, como se ha popularizado, por ejemplo, la semana de cine a través de una serie de descuentos de un euro para desempleados medinenses. Se han conseguido que haya buenos servicios públicos de ocio y tiempo libre y se han reformado las ferias. Aquí se ha visto que la feria recentista tiene muchos padres y tiene muchas madres, pero lo cierto es que ningún partido político se ha atrevido a decir en su programa electoral cómo va a promocionar las ferias. Unos, en el caso de Ciudadanos CI, dicen que quieren promocionarla a nivel nacional. El Partido Socialista sí que dice en su programa político cómo va a promocionar esa feria recentista a través de la creación de la Comisión Local para la Guerra de las Comunidades y, además, implementando el turismo de ferias dentro del turismo cultural. Otros partidos, como Gana Medina, en este caso se hace eco y hace gala de la feria recentista, pero no hacen ninguna referencia a ese tema en su programa electoral. ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista? El Partido Socialista, en el tema de ferias, lo que propone es, primero, mejorar la infraestructura. Segundo, seguir promocionando la feria recentista, he dicho, con esa creación de esa comisión local, pero siempre con la sociedad medinense. Y, en tercer lugar, con la implementación de nuevas ferias que puedan hacer que Medina al Campo sí que sea destino turístico. En cuanto al turismo, por ir en segunda línea, es cierto que el turismo medinense ha dado un giro muy grande en estos años. Hemos tenido de 45.000 visitantes en el año 2010 a 59.000 visitantes en el año 2014, más de 20.000 visitantes en los últimos años, pero nos quedamos en qué es lo que hay que hacer. Muchos hablan de hacer paquetes turísticos, de incluir en el Hospital Simón Ruizalgo, en hacer no sé qué en el Palacio Real Testamentario, pero realmente el Partido Socialista lo que plantea es embellecer lo que ya tenemos. Por eso nosotros lo que queremos hacer y nos hemos comprometido a ellos es un plan de embellecimiento patrimonial para que aquel turista que viene a ver, por ejemplo, la ruta teresiana y se quiera hacer una foto con el convento de los carmelitas de fondo, se la pueda hacer sin necesidad de tener una señal de tráfico en el medio o un cable colgando en las calles. Queremos incluir nuevos recursos turísticos y queremos incluir a las reales carnicerías como recursos turísticos, esos frescos que se van a restaurar dentro de poco, y queremos potenciar económicamente Medina del Campo. ¿Cómo queremos potenciarlo? Bueno, pues incluyendo dentro de ese elenco de turismo el denominado como turismo de hostelería. No el decir simplemente una ruta enológica o una ruta gastronómica, sino también dar la posibilidad a los hosteleros de Medina del Campo de que sus conciertos y de que sus actividades culturales, que las hay muchas en muchos establecimientos hosteleros de Medina del Campo, se incluyan dentro del marco general de promoción turística. Y en cuanto a cultura... Le toca el turno, volvemos a Juan Carlos. ¿Continúas con el apartado o entro a rebatir? ¿Contestas? ¿Continúas con otro apartado? ¿Cómo lo decidas? En primer lugar, sí que me gustaría rebatir uno de los puntos que ha dicho el concejal José María Madro, que nosotros no explicamos en nuestro programa cómo vamos a fomentar las ferias renacentistas. Y a mí me alegra que ellos lo lleven porque no creían en ella. Una feria renacentista de la que hoy se hace en gala y que creen o lo basan en que es un adalid de estos cuatro años. Una feria en la que no creían, una feria en la que él mismo no creía, que nos dieron tres meses y lo conozco perfectamente como técnico municipal. Nos dieron tres meses. Tres meses en los que tuvimos que reunirnos con un montón de asociaciones, el compañero de desarrollo local y yo, y donde el éxito, indudablemente y fuera de partidos políticos, está en la participación ciudadana del pueblo de Medina. Dejemos la feria renacentista de tintes políticos. La feria renacentista es del pueblo. Vamos a promocionarla, pero no se la apunte nadie. Eso en cuanto a la materia de la feria renacentista y en cuanto a la semana de cine, sí, me parece muy bien todos aquellos descuentos, todas las promociones, todas las actividades que se han llevado a cabo con la mancomunidad, con los centros de educación secundaria, con los colegios. Pero lo que digo es que al ciudadano de a pie de Medina del Campo no le llega la semana de cine. Ese presupuesto de cerca de 90.000 euros que le cuesta al ayuntamiento la semana de cine, sumado a otra serie de patrocinios que llegan desde diversas instituciones, no le llega al ciudadano. Pasa una semana desapercibida totalmente la semana de cine de Medina del Campo. Sí que es verdad que la cultura no puede llegar o que hay que intentar que llegue al máximo posible y no llega, pero la semana de cine hoy en día no llega al ciudadano de Medina del Campo. Y por entrar en otra materia, para abrir otra índole, nosotros queremos llevar en materia, pues lo que decíamos antes, de materia de sanidad, seguridad. Tenemos un punto muy importante, creemos que una negociación con el hospital de Medina del Campo para la ampliación del aparcamiento sería importantísimo, con una cesión de una hectárea que pertenece al ayuntamiento y que está justamente pegada al aparcamiento actual. Creemos que en las mañanas, en una mañana de un día de diario, es imposible aparcar en el hospital comarcal y que hay que dar servicio no solo a Medina del Campo, sino a toda esta comarca que nos arropa y que es importante también para nosotros como núcleo de pobreza. Alberto. Bueno, hay una máxima que decía el despotismo ilustrado, que decía que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo creo que en este caso, José María Magro, pues está haciendo alarde de ferias y fiestas que realmente, como decía nuestro compañero Rebollo, pues se basan en la participación de la gente. Realmente, no queremos recordar, nosotros no tenemos propuestas concretas porque realmente parte de nuestro gana Medina hay gente que estuvo involucrada desde un principio en esta feria renacentista y fueron los verdaderos impulsores fuera de políticas. O sea que realmente no tenemos por qué estar todo el día dando la matraca con que esta feria es nuestra o deja de ser. Es una feria de los ciudadanos, que en eso estamos de acuerdo y no es bueno hacer alarde de estas cosas. Por otro lado, y haciendo incidencia en uno de los aspectos importantes de nuestro programa y que creo que atraviesan transversalmente todos los ejes de nuestras propuestas, pues es, insisto, la participación. Nosotros reivindicamos que la cultura, en este caso, por ejemplo, no sea de saco roto, es decir, que es fácil gastar el dinero de los medinenses. Eso es muy fácil, lo podemos hacer cualquiera, no hace falta ni ser políticos, ni ser políglotas, ni ser nada de nada, ni nada. No hay que ser nada, solo hay que hacerlo. Nosotros lo que pretendemos a través de, por ejemplo, los presupuestos participativos es que los barrios y las gentes de Medina tengan capacidad de decisión en todos los temas culturales, en todos los temas de ferias y fiestas y a través de consultas populares directas, por ejemplo, pues creemos que la ciudadanía puede acercarse realmente al gobierno municipal. Está muy bien vender motos con otras artimañas que las cosas que se hacen en Medina dependen de un solo partido, pero realmente no. Creemos que es la participación ciudadana a través de los barrios, a través de esas concejalías de barrios que pretendemos nosotros acercar al ciudadano y creemos que los ciudadanos son los que tienen que gobernar Medina realmente y no sus políticos. Los políticos lo que tenemos que hacer es dar esa cuota de participación a los ciudadanos, que es lo que pretendemos un partido como gana Medina. Es importante que la gente se quede con este mensaje porque todo lo demás no deja de ser superfluo. Nosotros lo que pretendemos es cambiar el modelo de participación del ayuntamiento ciudadano. Es importante que este cambio se ejerza porque los anteriores modelos que ha habido en las políticas, tanto nacionales como municipalistas, nos han llevado a un verdadero agujero económico, político y social y un verdadero fraude a la sociedad, casi me atrevería a decir. Por lo cual, insisto, uno de los ejes importantísimos que atraviesa todo nuestro programa es la participación. Tenemos y queremos acercar una cuota de participación del ciudadano medinense a las instituciones, donde ellos decidan y eso es clave. José María. Sí, la verdad que es muy gracioso como en estos micrófonos se dice que no se cree politizar la fea racentista, pero lo primero que se dice es que cuando yo estaba en el ayuntamiento y sabía cómo se ha trabajado. Mire, señor Rebollo, creo que es un poco grave que un partido político intente dar información en medios de comunicación en campaña electoral de cuando una persona estaba trabajando en el ayuntamiento. Habrá que ver entonces ese trabajo y las razones por cuáles a lo mejor no estamos ahora trabajando en el ayuntamiento. Lo cierto es que el Partido Socialista siempre creyó en esa fea racentista y cuando en el mes de julio, más o menos, se plantea la... julio del año 2011, se plantea la reforma del calendario ferial lo primero que se dice es que esa fea racentista privatizada en 40.000 euros no podía seguir como modelo de fea racentista en la provincia de Valladolid y se decide trasladarla, mirar espacios, ver las cuestiones que hoy en día han hecho que esa fea racentista sea verdaderamente una feria de participación ciudadana que fueron los grandes tres hitos que se marcó en la Concejalía de Turismo con la semana racentista. Y sin entrar ya más a debatir, porque creo que es verdad que la feria racentista, al igual que las fiestas, no tienen que ser nunca un hito de politiqueo ni de hitumas, hay que atender también a que el apoyo que se ha hecho desde el Partido Socialista a las fiestas de interés turístico internacional y nacional ha sido, creo, el apoyo más grande que se ha hecho en los últimos años. No nos olvidemos que la subvención del partido a la Junta, por ejemplo, de Semana Santa ya venía recortada por el presupuesto del Partido Popular, pero es que candidatura independiente en los cuatro años que ha estado gobernando, porque no nos olvidemos, candidatura independiente ha sido socio de gobierno y ninguna de sus enmiendas al presupuesto ha propuesto que se suban esa subvención. Con lo cual, tampoco puedes venir ahora haciendo demagogia, señor Rebollo, cuando ustedes mismos han sido los primeros que han estado de acuerdo con esos planteamientos. ¿Por qué? Y vuelvo a repetirlo, porque candidatura independiente nunca ha planteado enmiendas a los presupuestos de todo lo que decís ahora en el programa. Es cierto, como dice mi contretuliano de Gana Medina, que se pretende dar una participación del ciudadano en todos los ámbitos. A día de hoy, ya se ha dado, hemos tenido las navidades más participativas de los últimos años, los carnavales más participativos de los últimos años. Se han conseguido que las asociaciones de vecinos tengan verdaderamente voz y voto en las decisiones que se adoptan en muchas de las mesas en las que se sientan, pero no se puede hacer como se hace por parte de Gana Medina una demagogia barata con temas tales como los presupuestos participativos. Y más en un momento en el actual donde los presupuestos vienen muy marcados por la ley, donde, por desgracia, por desgracia, el Partido Popular a nivel nacional ha fusilado cualquier intento de autonomía presupuestaria de los ayuntamientos donde tienen que ser X, Y y Z y en estos mismos momentos hablar de eso puede resultar un poco irónico. Y más cuando desde el Partido de Izquierda Unida, que son los que vienen representando a Gana Medina, nunca se ha hecho una verdadera propuesta en los últimos años de presupuestos participativos. Me gustaría simplemente recordarle a los contretulios que también queda Juventud y servicios sociales que creo que es importante lo pueden ir desgranando también en las intervenciones. Sí, bien, yo antes desgrané una parte de servicios sociales un poco relacionado con la sanidad. Sí que queríamos tocar otro punto dentro de de esa parte más social como sería la seguridad con una implantación de la policía de barrio y con un plan municipal de asentismo escolar. Creemos que es preocupante que hay mucho asentismo en los institutos sobre todo y bueno, pues elaborar un plan para que ese asentismo sea el mínimo y se pueda desarrollar en las líneas adecuadas. Pero no quiero dejar de lado una cosa que me ha tocado y que me toca personalmente. Cuando el concejal Che Mamagro acaba de decir ahora mismo y va creo que va en un tema en un tema personal yo cuando hablo y cuando digo no quiero hacer un tema personal entre él y yo o sea o entre tú y yo quiero lo primero indicar que el Partido Socialista no creía en la Feria Renacentista punto y se acabó no quiero hacer un enfrentamiento personal entre tú y yo por otro lado la Feria Renacentista no dependía de turismo dependía de desarrollo local y creo que hasta el día de hoy hasta donde yo sé sigue dependiendo de desarrollo local. Y por otro lado sí que me gustaría mencionar una cosa que también llevaban en su programa electoral como eran los consejos abiertos. Consejos abiertos que cuando hemos tenido la suerte de reunirnos con las distintas asociaciones y colectivos y les preguntas ¿cuántas veces ha venido el grupo de gobierno a realizar un consejo abierto? En muchos de los casos la respuesta es negativa tan negativa como que no se ha pasado. Creo recordar tan solo en uno de los casos en una de las asociaciones en las que sí que se realizó ese consejo abierto y que ha sido ya muy pegada a este periodo electoral. Con lo cual nosotros creemos importante la participación ciudadana creemos que es uno de los asuntos más importantes para el pueblo de Medina y de hecho el ejemplo y vuelvo de nuevo a la Feria Renacentista creo que cuando Medina se cree un proyecto la Feria Renacentista o si abordamos otro y da su participación a ese evento le hace grande y así ha sido y esperemos que en muchos de los eventos que nosotros tenemos planteados con esa participación sean grandes y sean del pueblo de Medina. Bueno, en primer lugar decir que la participación ciudadana en este caso a través de los presupuestos participativos no es ninguna demagogia es una realidad que queremos implantar es decir insisto queremos que los habitantes de Medina del Campo puedan decidir sobre los aspectos culturales y de los recursos que hay en la villa eso no es ninguna demagogia yo creo que es una realidad que queremos implantar insisto sé que es un modelo diferente sé que la gente incluso le cuesta tener esos visos de realidad pero es importante quitarse esa venda de los ojos y no seguir con fe ciega a algunas siglas que lo único que hacen es aglutinar una mayoría en prejuicio de las minorías nosotros queremos abrir esa cuota de participación en cuanto al tema de políticas sociales que es uno de los cuatro áreas que nuestro nuestro partido quiere quiere poner a disposición de los ciudadanos en primer lugar creemos que hay que crear unas políticas sociales que den respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos con carencias y con dependencias para ello sabemos que hay un remanente municipal de dos millones ochocientos mil euros en los cuales se pueden se puede paliar esas necesidades de los ciudadanos medinenses no es bueno que un municipio guarde el dinero simplemente y luego encima de rentabilidad política de esos números lo bueno y lo adecuado creemos nosotros que sería gastar ese dinero sobre todo en beneficio de las personas que ahora mismo no tienen una capacidad ni social ni económica para poder disponer de recursos no solo eso sino que el ayuntamiento además debe hacer porque estas políticas sociales se implanten en la calle y a través de la generación de empleo y de nuevos recursos se pueda llegar a los ciudadanos más necesitados no se trata de caridad se trata de hacer políticas sociales justas para que la gente tenga la dignidad por encima de los gobiernos y de las personas que controlan los gobiernos municipales o nacionales da igual la dignidad de las personas está por encima realmente de esos gobiernos también queremos hacer incidencia en que creemos que la gente de Medina del Campo debe saber qué son los CEAS y para qué sirven y cómo se utilizan yo creo que realmente es un derecho que tiene no es que lo crea es que es así es un derecho que tienen los ciudadanos a poder dotar al ciudadano de esas ayudas de emergencia y creemos que el CEAS falta un poco de información al ciudadano para poder acercarle este organismo nosotros nos hemos reunido hace bien poco además con las trabajadoras del CEAS y con los trabajadores para poder ver sus problemas sus carencias la gente tiene que saber que es un servicio público a los cuales tenemos derecho y luego hablaremos un poco de los problemas que puedan tener José María Sí, la verdad que en cuanto al tema de la participación ciudadana y por ir cerrando también temas y dando réplicas no podemos decir que el grupo de gobierno no ha ido a los barrios a lo mejor algunos miembros del grupo de gobierno sí, por ejemplo el concejal que puso candidatura independiente hace cuatro años que incluso teniendo la concejalía de participación ciudadana era el que no iba a los barrios ha habido una media de unas seis visitas a todos los barrios por cada año teniendo en cuenta que visitábamos dos veces al mes y teniendo en cuenta además de que cuando las asociaciones de vecinos venían al ayuntamiento se les atendían a lo mejor no precisamente por el concejal de candidatura independiente sino por otros concejales que intentábamos ayudar sus problemas y los consejos abertos los consejos abertos se han hecho y se han hecho varios y muchos y volvemos a repetir no fueron a los concejales del partido socialista los que las asociaciones de vecinos salieron en rueda de prensa diciendo que qué malo estaba haciendo sino que fue al concejal que puso candidatura independiente hace cuatro años en cuanto a servicios sociales y muy rápidamente la demagogia que está haciendo Gana Medina con los servicios sociales es muy 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 grave y lo voy a explicar en un minuto para que los ciudadanos entiendan el partido popular y Gana Medina han paralizado muchas actuaciones de servicios sociales en los dos últimos años con la no presentación con la no aprobación de los presupuestos perdón ¿cómo es posible que hayamos paralizado algo si no hemos gobernado todavía? solo eso nada más ya está se ha paralizado se ha paralizado se ha paralizado por Gana Medina y el partido popular los servicios sociales en tanto y cuanto que no han aprobado los presupuestos de los últimos años donde sí se daba incrementos a las partidas presupuestarias de servicios sociales con el partido socialista nadie nadie se ha quedado sin que le corten cortándole la luz o el agua porque se ha llamado desde el ayuntamiento para que eso no se haga porque se han incrementado las ayudas de emergencia porque somos el municipio que en proporción más ponemos en esas ayudas de toda Castilla y León lo que no se puede hacer es decir que los servicios sociales son unos derechos son unos derechos cuando ha habido cuatro años el partido de Izquierda Unida solo se ha preocupado de aquellas personas que ellos querían que se preocupara y esto se ha debatido en estos micrófonos muchas veces los servicios sociales son un derecho de los ciudadanos no son una caridad como se ha planteado muchas veces por parte de Izquierda Unida que entra a estas elecciones como gana Medina y por parte del partido popular además el partido socialista lleva un gran programa de servicios sociales con atención a las personas con discapacidad con gran atención a las mujeres que sufren violencia de género con gran atención a los dependientes con gran atención a la tercera edad con gran atención a los niños porque siempre se ha tenido sensibilidad porque fue el partido socialista el que decide que los niños que no se pudieran pagar la piscina tuvieran bonos gratis para poder disfrutar como disfrutan todos los niños porque volvemos a repetir los servicios sociales son derechos y no son caridad y el partido socialista es el único que presenta un programa electoral que es perfectamente aplicable a la situación actual porque conocemos muy bien la realidad existente en servicios sociales en Medina del Campo Juan Carlos bien conoce tanto tanto a las personas de Medina usted que creó una frikiferia porque así se hizo llamar que nos costó 13.000 euros la primera frikiferia por un antojo personal voy a decirlo así por otro lado y si es verdad que llevan ustedes un gran programa y como decía el profesor Enrique Tierno Galván dice el programa está o se hace para no cumplirlo así ha sucedido durante estos cuatro años ustedes no han cumplido parte de su programa y le voy a hacer un repaso muy breve en cuanto a educación y cultura que ustedes llevaban nuevas titulaciones de formación profesional consejo de participación escolar agenda sociocultural y en materia de turismo y ferias un recinto multicultural que yo no le veo no sé si es que ha desaparecido o es que no le han creado ustedes bien y si continúo por las ferias hasta hace muy poquitos días la feria de espectáculos taurinos los participantes no habían recibido las bases de participación y queda menos de un mes para la feria si vamos a otro tema como puede ser pues las competencias que pueda tener o no los centros de acción social el CEAS sí que es verdad que en Medina del Campo y que no es competencia del ayuntamiento porque hay que hay que tener en cuenta que no todas las competencias en materia de acción social son del propio ayuntamiento hay viviendas vacías viviendas sociales vacías porque quizá este ayuntamiento no se ha reunido con la junta de Castilla y León para tomar una decisión y familias que están viviendo pues prácticamente no voy a decir en la calle sino que están viviendo o malviviendo que se preocupen de esas viviendas vacías puedan ser recuperables y aprovechables por ellas pero claro para eso hay que llamar a la puerta y reunirse pese a que no sean de tu grupo político hay que reunirse con todas las instituciones para llegar al ciudadano a nuestro ciudadano a nuestro ciudadano de Medina que es el que nos importa porque hay que dar una importancia al centro de acción social pero como digo hay que llegar al ciudadano Alberto bueno antes lo siento por haber contestado en medio lo que pasa que es que es cierto que nosotros somos una formación aunque guste o no guste que somos nuevas o sea por lo cual no se nos pueden achacar cosas que todavía no hemos podido llegar a hacer por lo cual creo de verdad sinceramente José María Chema que esto es demagogia lo que dice nuestra plataforma integra a gente de izquierda unida y a gente de otros pensamientos no pasa nada no hay que tener miedo a las ideologías las ideologías en este caso municipalistas no matan o sea que no haga demagogia barata sobre las políticas que hacemos nosotros vamos con toda la ilusión y el compromiso de trabajar por Medina como ustedes y como los demás y solo es eso o sea que simplemente vale George Orwell que decía el que hizo la rebelión de la granja la granja decía que cuando se dicen muchas mentiras una verdad puede ser un acto revolucionario o sea que no le faltaba razón en cuanto a los temas sociales volviendo otra vez al tema creemos que hay que implantar ese servicio de catering y de la bandería del cual se lleva hablando mucho tiempo y que creo que es importante para que las personas mayores de nuestro domicilio puedan quedarse en sus casas a pasar pues sus últimos años en condiciones dignas mucha gente mayor no se quiere movilizar a otros sitios quiere estar tranquilamente en su casa y para eso tenemos que crear recursos que hagan que esa dependencia pues no salga fuera de sus casas tienen que tener esos servicios ahora mismo se está haciendo un programa piloto sobre el tema de catering a domicilio en el cual están participando varias familias y según los datos de los trabajadores del CEAS pues creemos que es algo positivo que está beneficiando a la gente con dependencia en Medina del Campo por otro lado pues también tenemos que garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todas las actividades municipales ocio educación deportes y demás creo que desde Medina del Campo todavía no se se consigue integrar plenamente a todas esas personas que creo que tienen todos los derechos igual que los demás es importante pensar en esa gente que no tiene medios ni recursos para no es demagogia es una realidad hay gente que vivimos bien y que tenemos también una conciencia social la cual queremos compartir con las personas que quizá no tienen esos recursos es importante que en ese sentido todos trabajemos juntos para la mejora de las personas en Medina del Campo en cuanto al plan contra la pobreza infantil pues queremos dotarlo de un presupuesto que afronten las necesidades que afectan a todo este todo este grupo de personas en Medina del Campo que también tiene muchos problemas José María Sí, bueno por ir también un poco cerrando temas en el tema por ejemplo de los encumplimientos que dice el compañero de candidatura independiente del programa electoral no nos olvidemos que candidatura independiente ha estado durante cuatro años diciendo que Medina del Campo se tenía que salir de la mancomunidad tierras de Medina que la aportación que Medina del Campo hacía la mancomunidad tierras de Medina era demasiada para los pocos servicios que se daban que la mancomunidad tierras de Medina no sé qué que la mancomunidad tierras de Medina no sé cuál y graciosamente aquellos partidos políticos aquel mejor dicho partido político como es ahora Ciudadanos de Centro Democrático candidatura independiente que ha estado cuatro años diciendo que ellos en su programa llevaban salir de la mancomunidad tierras de Medina ahora creo que hasta en tres puntos hablan de hacer cosas comunes con la mancomunidad tierras de Medina a lo cual no me vengas usted hablando de incumplimientos del programa electoral cuando son ustedes los primeros que han cambiado la chaqueta en los últimos cuatro años no sé por qué eso tendrán que explicarlo ustedes y es verdad que hay cosas que a lo mejor no se han cumplido los cursos de formación que los cursos de formación que dice usted antes pero es que esos no son cursos dependientes del Ayuntamiento de Medina del Campo desde el Ayuntamiento de Medina se han mandado muchísimas instancias a la Junta de Castileón para que se implementen como se trabajó por parte del Partido Socialista en los últimos años que hubiera una escuela de idiomas en francés y no se pudo implementar porque la Junta de Castileón no ha querido y después de hacer ese ridículo diciendo que por ejemplo la Feria de Espectáculos Torinos este año a un mes de la feria todavía las asociaciones y los colectivos no tenían las instancias mire las instancias se mandaron el 14 de abril estamos a 19 de mayo y a día de hoy ya está cerrada toda la Feria de Espectáculos Torinos con lo cual yo no sé con quién ha hablado o a lo mejor es que ha hablado y o le han mentido o ustedes no lo han entendido bien y ya por ir también cerrando temas Gana Medina es una plataforma nueva ha dicho el tertuliano de Gana Medina entonces cómo es posible que si Gana Medina sea una plataforma nueva en los cinco primeros puestos haya tres personas que son de Izquierda Unida dos concejales actualmente de Izquierda Unida pero no nos pueden engañar a la ciudadanía de ese modo y dígalo claramente los concejales que saque Gana Medina en Medina van a computar como diputados provinciales Izquierda Unida en la Diputación Provincial con lo cual no es una plataforma nueva es un cambio de siglas que Izquierda Unida ha querido tener en Medina aprovechando el fenómeno Podemos sabiendo que en los últimos meses ha habido ciertas formaciones políticas nuevas que han quitado votos a Izquierda Unida bueno los ciudadanos saben perfectamente en este pueblo de qué pecogeamos cada uno y saben perfectamente quienes se presentan por una lista si son de un partido político si son de otro se presenten por candidatura independiente o se presenten por Gana Medina que es también parecido a lo que pasa con candidatura independiente que tienen que presentar a un candidato ex militante del Partido Popular en su decisión está y eso es algo que perfectamente podemos respetar y ya para ir también un poco terminando cositas de servicios sociales y decir que podemos debatir también juventud nosotros sí que tenemos un gran programa de juventud en nuestro programa me resulta curioso decir que acusa José María acusa a la otra formación de engaño cuando usted ha asumido el engaño que ha realizado con el programa electoral o sea programan o realizan materializan en su programa electoral cosas que por competencias no dependen de ustedes entonces eso es engañar al ciudadano o no eso en primer lugar por otro lado le toqué la frikiferia y no la ha querido ni ver creo que es importante que el ciudadano de Medina sepa y conozca por qué se hizo la frikiferia cuánto nos cuesta la frikiferia 13.000 euros el primer año si a usted le parece eso que es importante pues apaga y vámonos en cuanto a la feria de espectáculos taurinos que usted me dice que se han mandado las bases el 14 de abril bien le voy a decir cuando yo hablo no hablo de inventos ni engaño a nadie la asociación taurina de madrigal de las altas torres que estuvo presente el año pasado la semana pasada me llama porque tiene mi teléfono de contacto porque usted sabe que el año pasado me recayó la organización de esa feria no había recibido si un participante del año pasado no ha recibido las bases no el 14 de abril sino el 14 de mayo es porque hay cosas que no se están haciendo bien y por otro lado por otro lado usted que indica el tema de la mancomunidad bien señor Madro ¿se ha leído usted la nueva ley de ordenación del territorio? a lo mejor es que no se ha leído la nueva ley de ordenación del territorio donde indica y que todavía nos quedan muchas cosas por ver por cierto donde indica que Medina tendrá que funcionar como distrito único y que podrá prestar servicios a aquellas poblaciones en un radio de 15 kilómetros donde quizá Medina tenga que hacerse cargo en materia de limpieza de aquellas poblaciones que no puedan llevarlo a cabo y bien es verdad y vuelvo a indicar como dije antes la comarca de Medina es tan importante o más que el ciudadano porque aquellas personas que viven en los pueblos de alrededor vienen y compran en nuestra plaza mayor en nuestros comercios vienen cada domingo vienen cada día por tanto nosotros queremos dar importancia a lo que hay que darla no a las frikiferias Alberto bueno pues ya si alguien no sabe lo que es la demagogia ya tienen aquí al Partido Socialista haciendo a Dalí de ello ya saben lo que es la demagogia ir en contra de las personas porque vayan con unas siglas en concreto saliendo de ese tema ya un poco ya artío y hastío y cansino como decía aquellos vamos a centrarnos un poco en la juventud creemos que las cuotas de participación de la juventud en Medina del Campo no son las que deberían de ser volvemos a lo de los presupuestos participativos en donde la gente decida porque creo que es uno de los temas importantes como digo de nuestra plataforma que lo que intenta es dar una cuota de decisión a los ciudadanos medinenses los jóvenes a día de hoy en Medina del Campo no se tenía por aquí unos datos hay 4.903 jóvenes entre 14 y 34 años es decir el 22,81% de la población total de Medina del Campo el paro juvenil el 52% los jóvenes de Medina del Campo viven en pues no se donde pero en Medina del Campo desde luego no si ese es el planazo que ha hecho el partido anterior de favorecer las políticas a los jóvenes pues que vamos bien dados por un lado ayer mismo teníamos en la televisión en la 2 a Oscar de la Fuente por ejemplo entregando y recibiendo premios de teatro con los premios Max de teatro a nivel nacional y por ejemplo donde está toda esa gente donde están todos esos artistas que se intenta fomentar tal algunos de nosotros llevamos trabajando en beneficio de los jóvenes desde hace muchos años 15, 20 años incluso hemos creado infraestructuras para que los jóvenes y ya fuera de la política para que veas que esta plataforma ciudadana la integran personas normales que han creado proyectos muy serios que algunos se cargó el propio partido vuestro y aparte de otros partidos y llevamos trabajando por la cultura y la juventud medinense muchos años o sea que tampoco ni queremos dar lecciones ni tampoco que lo que queremos hacer de Medina es una ciudad participativa insisto en donde todos tengamos cabida donde todos los grupos políticos trabajen un poco en proyectos comunes que defiendan a los jóvenes que defiendan a los mayores que defiendan a los ciudadanos y que realmente creen un estado de bienestar para que se generen nuevas propuestas nuevos recursos donde las ferias y las fiestas participe la gente a través de sus proyectos de sus propuestas de sus decisiones a veces hay que ser abiertos en este municipio no podemos cerrarnos a las políticas de los partidos generales tenemos que abrirnos al ciudadano pero esa apertura tiene que ser real o sea no puede ser solo de palabra debemos crear un ayuntamiento en donde la transparencia al buen gobierno y la igualdad de las personas prime por encima de los intereses de los partidos políticos José María si la verdad que y por contestar ya por último ya en el tema de turismo y ferias y meternos en juventud al candidato aquí al número 2 de ciudadanos de candidatura independiente mire a lo mejor es que quizás si hubiéramos tenido toda la información de la feria del año pasado me refiero a la feria de espectáculos torinos en los ordenadores a lo mejor sí que podíamos haber llamado a la gente que vino el año pasado de todos modos no nos ha hablado ustedes a nosotros de engaño en nuestro programa electoral porque yo no he dicho que no hayamos cumplido con nuestro programa yo he dicho que se ha hablado y se ha negociado con la junta de Castilla y León y han sido ellos los que han dicho que no querían traer aquí ni más ciclos ni más cursos ni la escuela de idiomas ni a la escuela de idiomas el curso de francés y no engañe tampoco no engañe mire el año pasado se hicieron en la plaza mayor talleres dentro de la feria de mitomanías para 80 niños y niñas y todas las actividades costaron 2000 euros no costaron más ha habido cosas que han costado muchísimo más muchísimo más y que candidatura independiente ha sido el testigo de ello y no porque hayan sido testigos sino porque su concejal así lo ha marcado y podemos si quieres empezar a desgranar lo que costó los festejos del año del San Antolín 2015 o lo que nos han costado bajo el paraguas de candidatura independiente muchos de los festejos que se han realizado en Medina del Campo y ya para entrar un poco en el debate sobre juventud la verdad que Gana Medina no puede hablar de qué lleva en el programa de juventud porque yo he estado revisando su programa y yo aquí no veo ninguna referencia clara a una política de juventud no, no, no prometen porque ustedes no van a creer en la juventud en los próximos cuatro años lo dicen muy clarito en la primera de sus páginas cuando dicen que van a reorganizar las áreas del ayuntamiento y que van a desaparecer unas áreas del ayuntamiento esto es así esto es así de claro ustedes lo que quieren es quitarse el área de juventud para que el área de juventud desaparezca luego diremos que es que queremos hacer muchas cosas para los jóvenes el Partido Socialista sí que tiene un programa claro de lo que quiere juventud tocando todas las áreas de juventud tocando el CITEMPO LIBRE tocando la promoción artística y cultural tocando la participación juvenil tocando los programas de Medina Junior y Medina Joven y tocando también el plan de prevención de drogodependencias es cierto que en ciertas competencias como pueden ser juventud eso sean ideas más transversales pero para eso está la organización de cada municipio organización que tendremos que ver a partir del día 13 de junio pero que está clara que es importante y que se han hecho cosas Medina del Campo en el programa de juventud de cualquier partido político muchos llevan a hacer muchas cosas en el albergue juvenil y sí quiero sacar el tema porque el albergue juvenil se encontró mal en muy mal la situación y ahora se ha intentado mejorar y cada día nos encontramos con más cositas y más obras que hay que hacer porque se recesionó la obra como se recesionó me hubiera abusado que hubiera estado aquí alguien del Partido Popular para explicar cómo pretenden en su programa electoral cumplir con esto pero bueno no han querido pues nos vamos a ceñir a lo que dicen los partidos en materia de juventud vuelvo a repetir Gana Medina no lleva ninguna propuesta clara en juventud en su programa tenéis una última intervención de tres minutos y luego os voy a dejar una de un minuto para que digáis lo que queráis Juan Carlos bien veo que Chema sigue arrimando el asco a su sardina en cuanto al al tema de incumplimientos y vuelve con los temas de titulaciones había una cosa que lo ha pasado por alto pero que a mí me vuelve y que voy a volver a remarcar hablaban de un recinto multifuncional señores ¿dónde está el recinto multifuncional? ¿dónde está el recinto multifuncional? a lo mejor es que nos hemos equivocado y es esa carpa que lleva un mes en la plaza mayor o que va a llevar va a albergar toda la serie de ferias y va a estar quizás sea ese recinto multifuncional que aparece y desaparece eso en cuanto al tema de ferias pero bien la frikiferia el primer año que usted vuelvo a decir que porque no lo explica no quiero explicarlo no voy a insistir más en el tema veo que que no tiene argumento para para explicar por qué trajo ese desfile de la guerra de las galaxias que a usted tanto le apasiona a lo mejor es eso el hecho de por qué quiso hacer esa frikiferia y yo me voy a centrar en deportes por dar una pincelada nueva a este a este debate creemos que el patronato de deportes de medina del campo necesita pues una vuelta de tuerca que se le dé una vuelta de tuerca que funcione como un ente autónomo como nació ese patronato hace muchos años y como creemos que hoy en día no funciona queremos recuperar la concentración de motos potenciando tanto esa concentración de motos como todas aquellas que pueden albergarse a lo largo del año en nuestra localidad porque sí que es verdad que hay muchas veces que determinados grupos de motos paran en nuestra localidad bien por temas gastronómicos bien por temas de turismo y donde hay que tratarles lo mejor posible para que vuelvan a venir y repitan esas experiencias llevamos en nuestro programa la creación de un tejadillo en los campos de césped artificial que los padres y madres de aquellos sobre todo los clubes que utilizan esas instalaciones pues bien cuando se crean esas instalaciones no se las dotan de un tejadillo y sobre todo en este clima que tenemos en Medina pues es importante que durante los meses de frío que sobre todo es donde se lleva a cabo la competición pues sufren esas inclemencias y reducir los precios públicos polieportivos piscinas instalaciones para que llegue a todo el ciudadano de Medina somos conscientes de la situación económica que vive Medina del campo y queremos que llegue y que todo el mundo pueda hacer deporte Alberto bueno acabamos de asistir antes al segundo curso de demagogia del PSOE aquí haciendo demagogia sobre lo que es la juventud o lo que no es la juventud nosotros no queremos suprimir ningún área simplemente queremos reorganizar todas las áreas del ayuntamiento para optimizar recursos yo creo que es algo lógico se nos va la boca diciendo que tenemos que ahorrar que tenemos que gestionar mejor nuestro municipio y realmente donde está esa gestión aquí nos llenamos la boca de programas llenos de propuestas que muchas veces sabemos que no se van a cumplir como tantas otras que nos han cumplido y han hecho en programas anteriores pero nosotros lo que queremos es la optimización de los recursos municipales no es ninguna locura crear un ayuntamiento repartido en cuatro áreas en las cuales dentro de esas áreas los mismos concejales que participen del gobierno que deberían ser todos por otro lado no como está actualmente hecho el ayuntamiento a día de hoy en donde todos los concejales incluso la oposición tengan una cuota de participación a través de los barrios y a través de acercar esas propuestas a los ciudadanos ahí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto relativo al tema de deportes pues como decían antes queremos también una reorganización de ese patronato de deportes municipal porque creemos que la gestión puede ser más óptima y mejor para que las instalaciones mejoren para que los recursos deportivos de Medina del Campo pues tengan un acercamiento mayor al ciudadano para ello también como os conté al principio queremos y pretendemos crear una app ya ves que promesa es una app es algo bastante real que se puede hacer para que facilite la información de las instalaciones a los ciudadanos por ejemplo un ejemplo claro pues si uno va a alquilar una pista de deporte pues en vez de subir ver si está la persona encargada así tal y cual pues podemos hacerlo a través de una app a través del móvil en el cual por ejemplo facilite ese alquiler de pistas o de equipamientos deportivos también obviamente el mantenimiento y la mejora de instalaciones deportivas creo que es importante Medina tiene unas buenas instalaciones deportivas todas son mejorables lo que queremos es que hay que utilizarlas un poco más para poder utilizarlas para hacer eventos deportivos por ejemplo a primer nivel que la educación deportiva de base se fomente también en horarios no lectivos fuera de los horarios que hay actualmente y bueno pues queremos colaborar con todos los clubs y entidades y asociaciones que este municipio tiene en su haber vale eso de momento es lo que pretendemos con el Patronato Municipal de Deportes reorganizarlo un poquito que creo que es algo lógico y algo que podemos hacerlo realmente José María si la verdad que se nota que candidatura independiente se queda en la anécdota porque habla mucho y critica la friquiferia pero sin embargo el Partido Socialista ha conseguido con la friquiferia algo que candidatura independiente teniendo la jefatura de prensa pactada no ha conseguido nunca y es que Miralcampo salga en más de 50 medios de comunicación internacionales en el año 2012 y se queda en la anécdota del recinto polivalente de ferias cuando ellos en su programa electoral llevaban cubrir la plaza de toros para utilizarle como centro neurálgico de la cultura y de muchas y de muchas más cosas cuando realmente candidatura independiente nunca en sus propuestas presupuestarias ha planteado tapar la plaza de toros ni este año ni ninguno de los últimos años eso debió de ser algún iluminado de candidatura independiente que lo quiso proporcionar y ahora vienen como los salvadores del Patronato Municipal de Deportes ellos que durante cuatro años han tenido bajo las siglas de candidatura independiente un concejal de deportes porque así lo pide candidatura independiente porque hace cuatro años candidatura independiente dice queremos que el concejal de candidatura independiente sea el concejal que lleve deportes y participación ciudadana y sin embargo aquí en los debates la participación ciudadana muy mal y los deportes muy mal hay que cambiarlo todo entonces a lo mejor es que candidatura independiente nunca ha tenido claro en cuatro años ni para estas elecciones qué es lo que realmente quieren en su programa de deportes y en su programa de participación ciudadana y es verdad que Izquierda Unida aquí Gana Medina perdón aquí viene diciendo que no quieren suprimir áreas en su programa electoral pone lo siguiente reorganización de las áreas de gobierno reduciendo su número y Jorge Barragán su candidato en estos mismos micrófonos ha dicho que se van a quedar en cinco áreas si ahora mismo hay nueve áreas y pasamos a cincos porque tiene que haber un recorte de áreas y no me digas que no vas a quitar áreas cuando pones claramente aquí reduciendo su número y si vas a reducir algo es porque tienes que quitar algo y no me venga usted hablando de que es que hay que reorganizar el ayuntamiento cuando el ayuntamiento está organizado actualmente como está organizado gracias a las propuestas Izquierda Unida en la elaboración del reglamento orgánico municipal que nos rige ahora mismo y no nos diga que ustedes quieren que haya representatividad hasta incluso en la Junta de Gobierno cuando hace cuatro años se dio la oportunidad a los dos concejales Izquierda Unida de formar parte de la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno estuviera representado por tres partidos y fue Izquierda Unida la que dijo que no quería entrar en Junta de Gobierno y sin embargo ahora vienen con una propuesta de integración de todas las fuerzas políticas en la Junta de Gobierno local vale pues si lo quieren cuando tuvieron la oportunidad podían haberlo hecho pero ¿qué es lo que les ha pasado? ustedes han cogido el programa general de ganemos a nivel nacional han copiado han quitado la palabra ciudad por la palabra Medina del Campo y les pasa lo que les pasa que no es un programa realizable en Medina del Campo y vuelvo a poner esos dos ejemplos o sea primero quieren reducir las áreas razón por la cual muchas de las áreas no tienen ni siquiera representatividad en su programa electoral vuelvo a repetir juventud y quieren representatividad de todas las fuerzas políticas en el ayuntamiento pero cuando se les da la oportunidad de ser miembros de la Junta de Gobierno local no quisieron tendrán un tiempo de un minuto ahora simplemente pues para dejar un mensaje a los ciudadanos a las cámaras un minuto para cada contratulio bien yo quiero llegar al ciudadano de Medina a mi vecino a mis amigos a todo aquel que vive en Medina del Campo hay que recordarlo a todo aquel que vive en Medina del Campo y que está empadronado en Medina del Campo que el día 24 tienen una cita muy importante que no pueden pasar otros cuatro años como los que hemos vivido cuatro años sin inversiones donde lo único que parece ser que les ha preocupado es el arreglo de la calle Valladolid con esos 600.000 euros que tienen presupuestados para llevarla a cabo no ha habido inversiones han amortizado la deuda pero no ha habido inversiones entonces nosotros queremos llegar a ese ciudadano no amortizar la deuda es la panacea queremos hacer inversiones queremos queremos que el día 24 haya otro camino queremos pasar a la acción Alberto imagínense una Medina del Campo en donde todos y cada uno de los habitantes de esta estupenda ciudad tenemos una cuota de participación en la toma de decisiones de Medina del Campo de los temas importantes obviamente no en todos pero los temas importantes sí y imaginaros una Medina pues verde amable donde todos participemos en donde todos tengamos una voz en donde todas las ideas de todas las personas tengan cabida en nuestra sociedad en donde las ideas de nuestros jóvenes fomenten valores y nuevas actividades que creen empleo imaginaros una Medina abierta al mundo también imaginaros una Medina con una historia contada por todos con una historia fuerte potente en donde dinamice todas las ferias las fiestas de Medina del Campo pero sobre todo imaginaros una Medina participativa José María sí con el Partido Socialista se ha cambiado la forma de hacer turismo se ha popularizado la cultura hemos conseguido que los jóvenes tengan buenos servicios públicos de ocio y tiempo libre se han reformado las ferias y se han creado una serie de planes que hacen que la ciudadanía entienda los servicios sociales como un derecho y no como una caridad y por eso nosotros concurrimos a estas elecciones con un programa serio con un programa donde están representados todos los ciudadanos con un programa que es realizable y un programa que se va a ejecutar con todos y cada uno de los ciudadanos porque no podemos permitir que se den pasos atrás en los logros que ya se han conseguido bueno pues agradecerle a los tres grupos políticos su participación los ciudadanos son los que recogen los mensajes y los que tienen que procesarlos y seguramente nuestros ciudadanos sin ninguna duda son suficientemente inteligentes y habrá que aceptar lo que hayan pensado y lo que saquen de conclusión y a todos ustedes mañana seguimos con debates seguimos con debates y le dejamos en radio pero continuamos con el resto de la programación y le dejamos